Miren quién llegó. Si es nada menos y nada más que el pituco. Pitucazo, diría yo. Hola, pitucazo. Jaimito, no le hables hacia tu hermano. Sienta, tijito. Ay, miren, el divo de divo se va a sentar con nosotros. El que ahora, almuerza, cena, restaurantes súper exquisitos, ahora se va a sentar en nuestra humilde mesa. Sí, cuidado que te sucias las tabas, pituco. A palabras necias, escamas sordas. ¿Has escuchado, compadre? Ahora que se va a París, se la da de culto. Que sabe refranes, vainas. Y el chapato había un app le pudo nomás. Un ratito, vamos aclarando una cosita. Ustedes no tienen por qué reclamarme nada mía. Mi chamaquita me ha invitado a mí, nada más que a mí, no a ustedes. Ya, pero podría llevarnos a todos, si tú no quieres. ¿No entienden? ¿Acaso, ah, Cayetano y yo queremos estar solos? Queremos nuestra privacidad. ¿No pueden comprender? No, no podemos. París era nuestro sueño. Y tú lo destruiste. Un ratito, ustedes no me pueden hacer Willy solamente porque no van de viaje conmigo. ¡Fuera, pituco! ¿Sabes qué? Mejor me voy porque acá no se puede estar tranquilo. ¡Miren cómo se subrevierte, pituco! ¡Ay, ay, arranca, arranca! ¡No más pituco! ¡Ay, oye, cuidado, ahí te atragantas con tus crepes, pituco! ¡Pereza! Pero es que me pone muy de mal humor el hijo pituco que tiene. No le puede quitar hablando así a Joel. Además, él no puede disponer del dinero de esa gente, ¿no se dan cuenta? ¡Puede! ¡Otra cosa es que no quiere! ¡Ah! 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 ¡Ay, Joel, bro! ¡Oh, no te pases, Félix, ¿eh? ¡Ese, Joel! Oye, me enteré que te vas de viaje a París. ¡Pucha, que te va a encantar Europa, ¿eh? Acuérdate de mí, ¿eh? ¿Entonces estaba allá, no? ¡Por supuesto que claro que desde luego que estuve en Londos, una hermosa ciudad, ¿eh? ¿De verdad? ¡No, de mentira! ¡Nunca viajé, soy un fraude! ¿Tú no me quieres llevar contigo, Joel? ¿Como chaleco con tu espalda? ¡No, no, no, lo siento, lo siento, Félix! ¡Ya, ya, ya! ¡Mi chamaquita y yo no vamos solos, ya! Desde que te has vuelto pituco, eres malo, ¿tí? ¡Ah! ¡Yo no soy pituco! ¡Ya, salió! Comando de voz Elige un comando A la casa de mi chamaquita, por favor Comenzando la navegación Pituco ¿Tú también? Ok, señoras y señores, todo el mundo preparado Porque llegó el baile de Landestruz ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿A dónde quieres ir así, chamaquita? ¿Qué tienes? Nada, nada, todo bien Ay, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Nada, nada, todo, todo, todo está bien, no me pasa nada Joel, te conozco Tú estás raro Es que me peleé con mi familia en la casa ¿Qué pasó? Es por el viaje a París ¿No quieren que vayas? No, no es eso Entonces, ¿cuál es el problema? Es que todos quieren ir a París ¿Todos? Sí, sí, todos ¿Ahora es una manera de solucionarlos, chamaquita? No, Joel No puedo llevarlos a todos Mis papás no me van a dejar Sí, sí, yo sé Pero es que no entienden, pe Yo ya les dije ya Que mis suegros nos han hecho ese regalo a nosotros dos Pero no entienden Les he dicho que necesitamos nuestra privacidad Que tenemos que estachar nuestros vínculos No, pero nada, no entienden, pe Aunque Tal vez pueda llevar a uno Pero mis casas son como bis Aunque ya sé lo que podemos hacer, chamaquita ¿Qué? Familia 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 A ver, a ver, a ver ¿Ya están todos? A ver se preparan para la gran rifa Tour París 2014. Bueno, damas y caballeros, el sorteo va a comenzar. Pero para eso necesitamos una mano virgen. ¡Yo! ¿Qué están insinuando? Eh, disculpa, Shirley, disculpa, pero acá el único que es virgen de todas maneras es mi sobrino, Jaimito. Y yo también, pero no por mucho tiempo. Sí, pero no eres virgen de pensamiento, así que no calificas. Bueno, 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 me parece que el más adecuado para sacar los papelitos es mi hermano Jaimito. ¡Pero yo tengo experiencia! Precisamente, Shirley, necesitamos una mano virgen, no una mano con experiencia. Si no, sacaría el Johnny. Me refiero a que tengo experiencia con sorteos. En el bus siempre lo hacemos. Bueno, bueno, que Jaimito saque el papelito y Shirley diga el ganador. ¡Ya, ya, ya! ¡Pero rápido! ¡Pero rápido! ¡Pero rápido! ¡Pero rápido! ¡Claro! ¡Ya vamos rápido! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Chirley! ¡Tú me madres, ya! ¡Ya, Shirley! A ver, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Buenos días, estimados pasajeros. A continuación, haremos el sorteo del día. No se olviden de abrocharse los... ¡Oh, ya! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Atención! A continuación, Jaimito sacará la cartilla con el nombre del afortunado ganador de un pasaje a París con todo incluido. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Sí, sí. A ver. Decilo, decilo. Y el afortunado ganador o ganadora es... Decilo. ¿Qué haces? ¡Pero qué haces! ¿Qué cosa es esto? ¡Ay, por Dios! Y el afortunado ganador o ganadora es... ¡Ay, por Dios! ¡Es que no es justo! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Yo lo voy a decir, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. ¡Ay, Dios! Yo lo voy a decir. ¡Ay, Dios! Ya, 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 dilo. Y la persona ganadora que se va con nosotros a París es... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Es! ¡Oh, hoy fue! ¡La tía Teresa! ¡No! 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 ¡Muy, approach! ¡No! ¡La cabeza, la cabeza! ¡Veta! 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 ¡Jále a la silla! ¡Venga, esta señora! ¡Venga, esta pa, va bien! ¡Venga, esta pa, va bien! ¡ZAgua, agua, agua, ya! ¡Venga, vamos! Vamos al viaje a party. No ha sido un sueño, Tere. Te lo ganaste. Claro, hijita. ¿Tú puedes ser? ¡Oh, Dios mío! Un ratito, un ratito. Me parece que ha habido Trump y tenemos que volver a hacer el sorteo. Está bien, Tere. Te felicito. Ya, te felicito. Más bien, hijita, no quisieras decir unas palabritas. Sí, está bien. Voy a decir unas palabras. Estoy muy emocionada por haberme ganado el viaje. Quiero agradecerles a ustedes y a mi familia, porque si ustedes no hubieran perdido, yo no hubiera ganado. Ahora viajo a París y estoy segura que ahí me voy a enamorar y voy a encontrar al hombre perfecto, porque París es la ciudad del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!